La actriz terminó con los rumores y vivió su amor al máximo. Hace unas semanas demostramos las fotos que evidenciaban el amor entre Regina Blandón y el actor Martín Altomaro, ya que los sorprendimos muy cariñosos en público. Incluso un amigo de la actriz nos dijo que Regina y Roberto Flores se divorciaron porque ella le puso el cuerno con Martín, por lo que ya llevan más de un año juntos. Y este martes 7 de enero, a Regina no le quedó más que aceptar lo evidente y en entrevista con Javier Poza, confesó su amor por Martín y dio más detalles, por lo que explicó que todo va viento en popa. Nos hemos enfocado cada quien en su chamba, si se sabe bien y si no también, pero bendito Dios hemos tenido mucho trabajo, pero que cada quien se ponga a poner atención a su vida. Preferimos no centrarnos en esto, estamos bien y muy contentos y pues ahí va su noviazgo, dijo Regina en la emisión radiofónica de Javier. ¡Gracias!